¡Hola niños! Yo soy la maestra Lupita, bienvenidos al canal. Hoy les voy a enseñar cómo realizar sumas de fracciones cuando los denominadores son iguales. Y para eso primero tenemos que recordar cuáles son las dos partes que componen una fracción, cuando la fracción es simple, como esta que está aquí, 5 sextos. El numerador sería el 5, el número que se encuentra en la parte superior de la fracción, y el denominador sería el 6, el número que se encuentra en la parte inferior o en la parte de abajo. También si la fracción es mixta, eso quiere decir que tiene enteros, nos faltaría que un número, que puede ser cualquier número, que eso serían los enteros. Bueno, ahora que eso quedó más claro, vamos a realizar algunas operaciones. Primero tenemos que revisar que nuestra fracción efectivamente tenga el mismo denominador, recuerden que el denominador es el número de abajo, en esta ocasión tiene un 6, si se fijan el 6 está en una fracción y en la otra. Cuando es el mismo número en ambas fracciones, la operación es realmente simple, lo único que tienes que hacer, me voy a mover de este lado, es hacer la operación que te están indicando con los números superiores, eso quiere decir que aquí nos vamos a fijar que es una suma, por lo tanto sería 3 más 5, un 8, ¿verdad? Hicimos suma porque es lo que ahí pedía. Luego después de eso, con los denominadores, lo único que ocurre es que esos números se pasan directamente aquí abajo. Y nuestro resultado es 8 sextos. Cabe destacar que hay ocasiones en que te piden que saques enteros o que lo dejes así, si te están pidiendo sacar enteros, simplemente debes saber cuántas veces cabe el denominador en el número de arriba, si no cabe significa que no puedes sacar enteros, si cabe es que sí se puede. Aquí el 8 es mayor que el 6, por lo tanto sí cabe, sí puedes sacar enteros. ¿Cuántos 6 caben en el 8? Nada más uno, ¿verdad? Ese número de las cantidades de veces que quepan se ponen como entero, es decir, un número grande a un lado de la fracción. Si quedara exacto y no te sobrara se ponen solamente los enteros, pero en esta ocasión el 6 no cabe exacto en el 8, sino que sobran. 6, 7, 8, sobran 2. Este número que te sobra se pone de numerador y nuevamente el 6 se vuelve a pasar aquí. También puede pasar que te pidan que lo simplifiques, que hagas tu fracción más chica, aquí también se puede, porque existe un número que divide al 2 y divide al 6 en la misma tabla. Te recomiendo que tengas tus tablas a la mano cuando estés trabajando con fracciones. Bueno, entonces el número se pasa igual al entero y luego este cambia, 2, que es el número que divide a los 2. 2 en el 2 cabe a una vez, 2 en el 6 cabe a 3 veces. Eso quiere decir que nuestra respuesta sería esta. 1 entero o 1 tercio. Esta también es correcta. Simplemente nosotros aquí sacamos enteros y simplificamos, que es lo correcto y lo que casi siempre necesitas, a excepción de que el problema te lo pida de esta forma. Bueno, vamos con el siguiente ejemplo. ¿Qué ocurre cuando nuestra fracción ya tiene enteros, pero nuestros denominadores son iguales? Hay dos maneras de hacerlo. La primera vez que sumes la fracción, las dos fracciones, y al final le aumentes el entero. O la otra es que conviertas esta fracción mixta, que se llama mixta porque tiene enteros, a fracción impropia y luego realices la suma. Muy bien, vamos a tratar de hacerlo de la manera que regularmente te explican, que es convertir a fracción impropia. Para eso se multiplica el entero por el denominador y el número que te salga se lo vas a sumar al de arriba. Pues aquí se multiplica y aquí se suma. Muy bien, serías 1 por 5, 5 más 3, 8, ¿verdad? Entonces la fracción quedaría 8 y este número se pasa directamente hacia allá, 8 quintos. Un entero 3 quintos y 8 quintos son equivalentes, eso quiere decir que valen lo mismo, solo están escritos con diferentes cantidades. Ahora sí, nos fijamos nuevamente en qué operación nos está pidiendo. Es una suma y otra vez nuestros denominadores son iguales, por lo tanto lo único que tenemos que hacer es lo que habíamos explicado. Sumamos el numerador, 8 más 4, 12. Y ese número se pone como numerador y el siguiente número como denominador. Entonces aquí podríamos sacar enteros y simplificar. En esta ocasión lo voy a dejar así, pero ustedes saben que pueden hacerlo. Nos vamos con el último ejemplo. ¿Qué ocurre si el numerador es más grande que el denominador en una fracción con denominadores iguales? No pasa absolutamente nada. El denominador se pasa igual y el numerador se hace la operación. Ojo, porque aquí ya no nos está pidiendo suma, sino resta. Entonces a 36 le vamos a quitar 10, que nos da por respuesta 26. Y ese número es el que se pone aquí arriba. Va exactamente lo mismo que te enseñé acá. ¿Qué tal si lo intentamos? Vamos a sacar enteros. Pero primero, pregunta, ¿puedo sacar enteros? Hay que revisar. ¿El numerador es más grande que el denominador? Sí. Entonces, si se puede, ¿cuántas veces cabe el 12 en el 26? Si tú te sabes la que habla del 12, sabes que 12 por 1, 12 por 2, 24, 12 por 3, 36. Entonces eso quiere decir que el 12 cabe dos veces, ¿verdad? 12 por 2 es 24. Para llegar al 26 te sobran 2. Ese 2 se pone aquí el número sobrante y abajo se pone el mismo número. Aquí también podríamos simplificar, podríamos hacer el 12 doceavos más pequeño. ¿Por qué? Porque en la tabla del 2 se encuentran tanto el 2 como el 12. En este ya no tengo espacio para hacerlo, pero ¿qué tal si lo hacemos aquí arriba? Dos enteros, dos doceavos. Buscas un número para simplificar que estén ambos números exactamente en la misma tabla. Exacto, están en la tabla del 2. Y dices, dos en el 2, espérenme, este se pasó igual, olvidamos ponerlos enteros. Ahora sí, dos en el 2, cabe una vez, se pone como numerador, y el número de abajo se vuelve a pasar directo. Ahora sí, ¿puedo volver a simplificar? No, porque ya llegué al 1. Y ahí ya nada más cabe el mismo 1. Eso quiere decir que esta es nuestra... Bueno, yo te estuve recordando también cómo sacar enteros y cómo simplificar, pero recuerda, el único indicación para hacer suma de fracciones con denominadores iguales es sumar los numeradores y pasar el denominador que es igual al final igual, sin hacerle nada. Muy bien, espero que con esto te haya quedado claro. Si tienes dudas puedes dejarlos abajo en los comentarios. Muchísimas gracias, adiós.